Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar del teclado en Vivo V23. Para eso abrimos el teclado de esta manera y luego pulsamos más abajo en el teclado este icono de ajustes. Así accedemos a ajustes de teclado Gboard. Luego seleccionamos de aquí la primera opción idiomas y más abajo pulsamos añadir teclado. Y aquí podemos descargar cualquier teclado de la lista, por ejemplo, alemán de Bélgica. Luego pulsamos Hecho más abajo a la derecha y ya está, como ves, el teclado ya está añadido a la lista. Y ahora si sale este aquí, puedes ver que aparece ahora esta tecla, la pulsamos para cambiar del teclado. Tenemos la ñ, tenemos el teclado español, ahora alemán. Podemos también mantener pulsada la tecla para ver la lista de teclados y desde aquí también podemos volver a la lista de idiomas de teclado Gboard y para alinear el teclado alemán, por ejemplo, hay que simplemente deslizar de atrás y a la izquierda de esta manera. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el video. Dejame el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.